¡Ah! ¡Creo que ahora sí lo sabe! ¡Este será tu fin! ¡Pon fuerza en buffl chicote estrij—d expel muskie! ¡iten esto! ¡Este sí que es el poder! ¡Este sí que es enabouts! ¡Gracias! Me liberaron de mi forma corrupta, tienen mi eterna gratitud, pero mis hermanas siguen atrapadas Tomen mi yelmo, encuéntrenlas, libérenlas, el destino de las Valkirias depende de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!